no tengo entendido porque la actualidad se me ha metido de un solo son tan atrevido mire ya van dos veces que me van haciendo la mamada me revisaron la familia no me la revisaron porque en verdad que le pasó este señor hermanito donde ella está haciendo una acusación pública por medios de comunicación honduras diciendo que ella se le invadió en su casa en su chante y que retuvieron a su esposo papá pero todo esto me revisaron ya lo habían detenido alguna primera vez a él mire la vez la primera vez me lo detuvieron hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo no hace mucho lo que está diciendo también la señora dice que no es la primera vez que le hacen esta mamá ya se la han hecho varias veces y eso lo está diciendo en el vídeo para que te digo que no existe lo que sí está dando mucho revuelo perrito solo lo digo yo lo que está dando mucho revuelo hermanito de esquina dice que ahí revisaron toda la casa agarraron al esposo lo retuvieron y que hicieron toda una requisa en toda la casa pero lo único que faltó fue que no le revisaron la semilla tan atrevido mire ya van dos veces que me van haciendo la mamada y me revisaron la semilla no me la revisaron porque en verdad o sea no es que ya tenga vivero no es que ya te cultivan hortalizas no es que ya tengo un jardín ahí que vende plantas no le revisaron la semilla es un término que ustedes y la gente de honduras lo conocen y nosotros en centroamérica igual podemos decir que lo conocemos y ya sabemos de qué se está hablando de la semilla y como ya está contando perrito parece que el señor ahí por escándalo en el barrio lo metieron preso y esto otra vez también parece que era por escándalo o otro tipo de cosas lo que pasa que ya parece que el brother el esposo de ha estado más o menos ya la segunda vez que cae y algún incidente haber cometido me imagino con lo mismo de escándalo pero no entiendo yo verdad este la señora que lo defiende bastante porque dice que ya ha pagado por él y bueno sólo ellos sabrán sus problemas la primera vez me lo detuvieron hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo no hace mucho pero yo creo que estamos ahí mucha gente está diciendo y que la semilla que la semilla pero hay que juzgar también al esposo hay que ver el esposo a ver miremos un poco detalladamente el otro de brother hermano sabe que siempre nos gusta jugar a nosotros vamos a ver un poco para que vean cómo se están acusando injustamente como dice la señora a su esposo y tenemos una foto del esposo en lo que se puede ver hay un poco un poco la calidad no está muy buena porque si es un zoom ahí pero es el esposo que opinan ustedes la verdad que tiene allá yo lo miro buen muchacho lo miro que fue muchacho lo vieron que un muchacho la señora también está diciendo hermano que es lo menos se mete con nadie no se mete con una pulga ni nada de su esposo no camina haciendo maldades este muchacho no se mete ni con las pulgas al terminar el vídeo dice ella pues ya eso ya eso lo tiene que aclarar en otros medios de comunicación o en la misma policía donde dice que la amenazaron y eso fue todo el vídeo el vídeo ya está plasmado de ticto ya está teniendo ya tiene un montón ya tiene un montón de comentarios en ticto usted lo pueden buscar ahí la señora en la semilla el que la está agarrando por la parte divertida pero no están tomando el caso de que porque no están llevando el hombre la verdad que se desconoce sinceramente porque lo están llevando porque la señora no deja claro la verdad que se lo están llevando es por algo pero si no la mona pelona clase lo que era él es mi esposo comenten o por qué lo detienen y les han dicho no no tengo entendido porque la actualidad se me ha metido de un solo son tan atrevido mire ya van dos veces que me van haciendo una mamada y me revisaron dijo no las de mí ya no me la revisaron porque en verdad pero todo esto me realizamos ya lo